¿Cuál es el decreto de creación? Y que también dentro de ese decreto de creación viene cuáles son los objetivos, qué busca y qué ámbito o qué necesidad debe de atender. Dentro del decreto de creación viene un estatuto orgánico, que son básicamente lo que nos indica cómo va a estar dividido el hospital, cuáles van a ser sus áreas de gobierno, cuáles van a ser sus áreas de responsabilidad. Y de ahí se desprende una estructura orgánica, que son las unidades administrativas dentro de la institución, como puede ser la Dirección General y las cuatro direcciones operativas que tienen. Después de ahí nos otorgan, en este caso la Secretaría de Hacienda, crédito público por medio de las cuestiones que hace la Secretaría de Salud y por medio del cumplimiento de los objetivos de esta institución, nos otorga lo más importante que tiene cualquier organismo, que es el personal de la salud, el trabajador que va a tener a su responsabilidad el apoyo a toda la estructura de gobierno para el cumplimiento de metas. El decreto de creación que nos dice, dice que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Vicentaria 2010, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado dentro de la Secretaría de Salud, con personal jurídico y patrimonio propios, con domicilio en el municipio de Ciudad Victoria, en el estado de Camolipas, y que tendrá por objeto proveer servicios médicos de alta especialidad con enfoque regional. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Vicentaria 2010, gozará de autonomía de gestión para el congrabar cumplimiento del sujeto y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Asimismo, contará con la estructura organizacional que establezca el estatuto orgánico de acuerdo con el presupuesto autorizado. ¿Qué es un estatuto orgánico? Por el objeto de que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Vicentaria 2010, consiste en contribuir al cumplimiento de derechos de la protección de la salud y ayudar con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, proporcionando servicios médicos de alta especialidad. que resulta conveniente establecer unidades encarregadas de la prestación de servicios médicos sustantivos, cuyo objetivo fundamental consista en la agrupación de actividades propias de la medicina especializada, cirugía, servicios paramédicos, enseñanza, investigación y demás a la práctica médica en su conjunto. Que por otra parte es importante que las áreas que presten servicios médicos sustantivos o de alta especialización, cuente con unidades administrativas internas de apoyo que puedan auxiliar a dichas áreas, así como a las demás unidades administrativas con que cuente el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Vicentaria 2010, en los aspectos administrativos, jurídicos y de programación. Entonces, tenemos el decreto de creación, el objeto del hospital, tenemos que este hospital cuenta ya con un patrimonio, cuenta con unas unidades administrativas emanadas dentro de su estatuto orgánico, y tenemos la misión y la visión del hospital que siempre deben estar vigilando en nuestras autoridades, su cumplimiento y lógicamente que nuestro andar diario nos puedan llevar lo más posible a la visión que nos hemos trazado. La misión, brindar servicios de atención médica y psicológica con la más alta calidad, sentido humano y tecnología de vanguardia a la población asignada, todo esto con absoluto respeto, dignidad y profesionalismo, que contribuyan a engrandecer el derecho a la protección social en materia de salud. Y nuestra visión, convertirnos en la mejor institución de atención médica y psicológica del país, facilitando el acceso y disponibilidad de nuestros usuarios, a través de innovar esquemas de prestación de servicios con excelencia, competitividad y alto sentido social, impulsando el desarrollo de la enseñanza e investigación, fortaleciendo la calidad de vida. Si, como ustedes conocemos, este hospital tiene tres grandes objetivos, uno, brindar servicios de salud de la más alta especialidad, dos, formar recurso humano para la salud por medio de nuestras residencias médicas, y tres, la investigación. Estos de nuestra estructura orgánica son los que por estatuto orgánico somos los responsables del cumplimiento o de las metas trazadas en los programas sexenales. Y como ven, hay una dirección general, que es nuestra máxima autoridad, hay cuatro direcciones de áreas operativas, una es la dirección médica, otra dirección de operaciones, otra dirección de gestión y finanzas, y la dirección de enseñanza e investigación. La dirección general a cargo del doctor Vicente Enrique Flores Rodríguez y su estructura directa, independientemente que todos dependamos del titular, esta es la estructura directa de la dirección general. La dirección médica a cargo del doctor Héctor Zamarrita Gutiérrez y sus dos grandes subdirecciones. La dirección de operaciones, sus cuatro subdirecciones, ya conocemos. Lo estoy rápido porque, como le repito, quiero establecer el contexto de las responsabilidades, tanto de autoridades y posteriormente pasamos a las responsabilidades de los trabajadores. La dirección de planeación y enseñanza e investigación, a cargo del doctor Domingo Vargas González, la dirección de administración y finanzas, a cargo del maestro José Rafael Coyano Homero. Entonces, con lo anterior, definimos las responsables o los responsables de que el cumplimiento de metas y objetivos se vayan haciendo. Lógicamente, como en cualquier institución, este cumplimiento de objetivos no se podría, sino más importante. En este caso es la base trabajadora. La base trabajadora en este hospital, pues es una base trabajadora con un alto grado de especialización, con un alto grado de competencias, pero no dejan de ser, para la institución, para la Secretaría, el trabajador de la Secretaría de Estado. Entonces, una vez creado el hospital, una vez que se dotó de personal jurídico, de que se dotó de una estructura orgánica establecida, para que esa estructura orgánica tomara las riendas y las responsabilidades del cumplimiento del objeto de esta institución, se nos dota o se dota a esta estructura por el personal operativo de las diferentes ramas. En este caso, del personal médico, paramédico, administrativo y de enfermería, que son las cuatro grandes ramas que tenemos actualmente. También tenemos que cumplir con valores. Los valores de esta institución son valores universales que debemos de tener como personas, como individuos, como integrantes de una sociedad, en este caso integrantes de la institución. Debe ser de interés público, debemos de tener respeto, integridad, equidad de género, respeto a los derechos humanos, cooperación, transparencia, igualdad y no discriminación, liderazgos, entorno cultural y ecológico y rendición de cuentas. Vinculación con el sindicato. Tenemos ya claro lo que es las autoridades de los hospitales. Tenemos claro quiénes son los trabajadores de la Secretaría de Salud. Las autoridades del hospital representan a la Secretaría de Salud y todos sus objetivos, todas sus metas y todo lo planeado por el Ejecutivo Federal, que en este caso es el patrón. En el caso de los trabajadores, son representados, porque así marca la Constitución, o pueden ser representados por un sindicato. Un sindicato que es el gremio, dependiendo del área o del sector donde estemos, en este caso el sector salud, donde en su conjunto se agrupan y se forma un sindicato para la defensa de los derechos y de sus prestaciones y demás estímulos que puedan tener. Sin embargo, también la Secretaría, dentro de esta relación, pues tiene, o juega un papel importante dentro de las negociaciones. ¿A qué me refiero? de que cada uno busca un interés diferente que al final de cuentas se va a... tienen la misma meta, que es brindar servicios de salud de alta calidad. Sin embargo, la Secretaría es el patrón y está representado por el Secretario de Salud en turno y el sindicato es el trabajador y está representado por las organizaciones propias, los grupos de gobierno que se forman para que representen a todos los trabajadores de salud y puedan llevar la voz a esas mesas de negociaciones que se hacen cada tres años entre trabajadores. Dice que el sindicato fue constituido en marzo de 1944 como resultado de la Unión de los Trabajadores en el entonces recién instituida Secretaría de Salud y Asistencia con base en los postulados reconocidos por nuestra Carta Magna los cuales garantizan los trabajadores de la Constitución y el fundamento de las organizaciones gremiales para el estudio, mantenimiento y defensa de sus respectivos intereses. Es importante aquí aclarar qué objetivos persigue el sindicato. tiene por objeto definir los derechos y las obligaciones de sus afiliados así como establecer las disposiciones sobre las cuales debe establecerse la estructura y fundamento de los órganos que él unida. Nosotros tenemos por el simple hecho de ser mexicanos unos derechos que están consagrados como dicen por aquí en nuestra Carta Magna. Esos derechos son buscar un trabajo, tener un trabajo, pero también son derechos limitados que cualquier trabajador tiene y vienen plasmados dentro de la Ley Federal de Trabajo y esos derechos son desde tener un sueldo mínimo hasta tener una jornada laboral de seis días trabajados, etc. ¿Qué pasa con los sindicatos? Bueno, como repito, también consagrado en la Carta Magna indica que los trabajadores de un gremio cuando son un número dentro de una empresa se pueden agrupar, pueden formar sindicatos, pueden dentro de esos sindicatos son los que pudieran tener la voz con sus patrones, por decirlo de alguna manera, con las empresas donde trabajan y ahí negociar lo que según el gremio haya necesidad de ampliar nada más lo que dice la Ley Federal del Trabajo en su carta magna sino los apoyos adicionales. Entonces, en esos apoyos adicionales la mayoría de los que trabajamos aquí los conocemos porque no vienen en la Ley Federal del Trabajo como cualquier trabajador sino que son derechos conseguidos por estos sindicatos y estas representaciones y vienen desde los famosos pasos de salida, vías económicos, otorgamiento de vacaciones adicionales, periodos vacacionales más amplios de lo que la misma Ley lo dice, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la labor del sindicato y así fue como suele. Dentro de el sindicato y la empresa, el sindicato que representa a los trabajadores que ustedes escogen en las asambleas democráticas y la empresa que en este caso del Secretario de Salud por medio de un agramiento que se le da al Presidente de la República se sientan y empiezan a platicar como les decía de todo lo que por un lado defiende la Secretaría de Salud y por el otro lado defiende la representación sindicata y sacan un documento que le llamamos a los Comisiones Generales de Trabajo y ahí viene lo que les estoy comentando. Viene de manera o de carácter obligatorio quiere decir que la ley en este caso que el patrón tiene la obligación de otorgar todo lo que dice allí prestaciones adicionales recursos económicos presentables estímulos etcétera pero también el patrón expone las necesidades de obligaciones que tiene el trabajador para que el patrón pueda cumplir con esa tarea encomendada por en este caso la Secretaría de Salud entonces se sacó un documento se imprime un documento se registra un documento ante la ley que se llama Condiciones Generales de Trabajo que en otros lugares se llama diferente pero aquí se llama Condiciones Generales de Trabajo y dice que es el instrumento discutido y acordado con la Secretaría de Salud cada tres años y que regula la relación laboral de dicha Secretaría con los trabajadores reconociendo al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud como el legítimo representante legal y único titular de los derechos laborales de los trabajadores entonces y ahí es como surge todo lo que son las obligaciones y lo que son las prohibiciones de todos los que trabajamos en la Secretaría por ahí me pueden decir bueno y quien me defendió para todo esto bueno se acordó dentro de este documento también repito cada tres años como lo marca aquí este concepto se discuten nuevas opciones tanto del lado patronal como del lado de los trabajadores entonces se adecúan se amplían se recortan posiblemente derechos o se amplían derechos cambian montos de apoyos ustedes conocen los apoyos que tenemos para tesis para lentes este año creo que viene un poquito más de recursos ya la inflación nos ganó entonces todo eso se acuerda por medio de sus representantes y por medio de la Secretaría de Salud este contexto repito lo quería manejar para que se viera claramente de donde sale o quien expone o quien me defiende o por qué vienen los derechos y lógicamente las obligaciones las obligaciones que ahorita vamos a ver más adelantito pues son muy claras y repito son de carácter obligatorio plasmadas en un documento legal que se llama Constitución General de Trabajo y ahí no hay mucho que ahora sí que discutir ya están recordadas como dice aquí ya sí ya están legalmente constituidas y ahora sí que no hay discusión ¿qué son las condiciones que dan del trabajo? ¿tienen por objeto regular el ingreso permanencia baja cese promoción estímulos así como el esterilicimiento de lo general en los lineamientos en términos del dispuesto de la ley del Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado las condiciones que dan del trabajo regulan la relación laboral de la Secretaría con los trabajadores con la finalidad de alcanzar la eficiencia calidad e incremento de la productividad de los servicios de salud a la vez que salvaguardan y establecen los derechos de los mismos de conformidad con la novedad que se establece al proceso entonces vamos a pasar ya a lo que esas condiciones generales del trabajo hablan sobre obligaciones de carácter obligatorio a los trabajadores de la Secretaría de Salud y repito aquí solamente lo voy a pronunciar porque básicamente ya está discutido ya está acordado ya está ahora sí que autorizado por todos los que lo tienen que autorizar por un lado el sector salud representado por el Secretario de Salud en este caso Secretario y por otro lado los dirigentes nacionales de los sindicatos también es importante aclarar perdón el sindicato perdón la Secretaría de Salud dice en las mismas condiciones que en las unidades y órganos descentralizados como el caso en el que estamos estará representado por el titular de la misma institución en este caso por el doctor Vicente Flores representa la Secretaría de Salud dentro de la institución por condiciones generales de trabajo así lo marcan los lineamientos y por el lado sindical hay un sindicato que le llaman único es un sindicato nacional de los trabajadores de la Secretaría de Salud pero que estará subvidido en secciones de acuerdo a reglamentos internos que tiene el propio sindicato número de empleados en una institución será sujeto a la posibilidad de tener una sección como es el caso de ustedes entonces el sindicato nacional de los trabajadores de la Secretaría de Salud en el caso de la Cherray está representado por una sección que tiene un secretario general y la sección es la sección 51 que en este caso el doctor es el que representa los intereses son obligaciones a los trabajadores además de las que impone la ley los siguientes están formadas en las condiciones cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobar su asistencia y permanencia en el servicio presentarse a sus labores aseados y vestidos con uniforme y equipo que les proporciona la Secretaría así como por targa frente que los identifique como trabajadores coadyuvar con toda eficacia de sus atribuciones o funciones a la organización de los programas de gobierno y guardar en todos sus actos completa de alta a este ser respetuosos y atentos con sus superiores iguales y subalternos abstenerse de dar malos tratos a sus jefes o compañeros dentro o fuera de las horas de servicio desempeñar las actividades inherentes al puesto en el lugar que les sea señalado de su adscripción permanecer a disposición de sus jefes aún después de su jornada normal para colaborar en caso de urgencia o sin necesidad que pusieran en peligro la vida de sus compañeros o de las personas que se encuentren en el establecimiento o en cualquier día de la Secretaría obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio y de acuerdo a las funciones del puesto de desempeño en ningún caso estas obligaciones deberán ser acatadas cuando en su ejecución pudieran desprenderse la comisión de algún delito asistir a escuelas todo estoy en el capítulo de obligaciones asistir a escuelas y cursos de capacitación para mejorar su preparación de eficiencia productividad y calidad en el servicio tratar con cortesía y dirigencia al usuario permanecer en el servicio hasta hacer entrega de los expedientes documentos fondos valores o bienes cuya administración o guarda estén a su cuidado de acuerdo con las instituciones aplicables y con su o en su caso a los términos que resulte la remoción separación o aceptación de su renuncia presentarse a sus labores en los términos de los artículos 141 de estas condiciones al concluir la licencia que por cualquier causa hubiese conseguido cuando tienen una licencia pues tienen que reanudar presentarse en el lugar de nueva inscripción cuando se les solicite que cambien dentro de la misma secretaría de inscripción procurar la mejor armonía posible entre las unidades administrativas de la secretaría y entre estas y las demás dependencias de entidades notificar por escrito la unidad administrativa de la área de recursos humanos los cambios de domicilio responder del manejo apropiado de documentos correspondencia a valores y efectos que les confíen por motivo del desempeño de sus funciones tratar con cuidado y conservar un buen estado de los muebles maquinarias y útiles que les proporcionen para los desempeños de sus funciones reportar a sus superiores inmediatos los desperfectos que sufran los artículos que forman su tipo de trabajo reintegrar dentro del término de 30 días algún pago que se le haya hecho por error emplear con la mayor economía los materiales que le fuera proporcionado para el desempeño de sus funciones avisar a sus superiores de los accidentes de trabajo que puedan sufrir sus compañeros cumplir con las condiciones que por circunstancias especiales fueran encomendadas residir en territorio nacional excepto cuando las oficinas de ascripción no estén en el mismo dar a conocer a la unidad administrativa a hablar de recursos humanos de su ascripción requerimiento de estas cuando ocurra un cambio de datos personales o de domicilios desempeñar las funciones propias de su puesto salvo en los casos que por necesidades especiales por situaciones de emergencia se requiere de su colaboración en otra actividad o ayudar con eficiencia en el cumplimiento de las medidas establecidas en el reglamento de equidad de género de trabajo así como en las opiniones que emita las condiciones mixtas respectivas esas son las obligaciones que tendríamos o que tenemos que estar vigilando que se cumpla como ustedes pueden ver bueno estamos obligados a bastantes cosas y que nosotros tenemos que estar vigilando en el cumplimiento cabal de cada una también vienen las prohibiciones que también estaba bastante extenso y muy completo casi casi no más podemos respirar realizar dentro de su horario de trabajo labores ajenas a las propias del nombramiento está prohibido aprovechar los servicios de personal en asuntos particulares ajenos a la secretaría está prohibido desatender su trabajo injustificadamente aun cuando permanezcan en su sitio así como distraerse o provocar extracción en sus compañeros ausentarse de sus labores dentro de su jornada permitir o retrasar el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley suspender la ejecución de sus labores total o parcialmente durante la jornada y se agarran aquellos casos que la ley lo prevé fomentar o incitar al personal de la secretaría a que desobedezcan a su autoridad o a que dejen de cumplir sus obligaciones cambiar de funciones o turno con otro trabajador sin la autorización de jefes o utilizar servicios de una persona ajena al trabajo para desempeñar una labor permitir que otras personas sin la autorización correspondiente para ello manejen máquinas aparatos o vehículos o cualquier bien de la secretaría proporcionar proporcionar informes o datos o datos a particulares sobre la secretaría solicitar insinuar o recibir gratificaciones o obsequios en relación con el desempeño de asuntos oficiales o ser procuradores y gestores para el arreglo de estos asuntos hacer propaganda religiosa dentro de las instalaciones organizar o hacer colectas rifas y llevar a cabo operaciones de compraventa de cualquier tipo de artículo hacer préstamos con los intereses marcar tarjetas o firmar listas de control de asistencia de los trabajadores con el propósito de encubrir retardos o faltos alterar o modificar cualquier forma los registros de control de asistencia hacerse acompañar durante la jornada laboral de personas que no laboran en la secretaría sustraer el establecimiento de oficinas o talleres útiles de trabajo o materia prima elaborada cortar armas durante la jornada de trabajo excepto de las personas que por ley o por funciones que tengan que hacer ingresar a las oficinas de establecimientos o talleres fuera de su jornada y el horario de trabajo al menos que se puedan autorizados por sus jefes inmediatos celebrar reuniones o actos de cualquier índole en los centros de trabajo en que se atente contra la integridad de la secretaría de los funcionarios o de sus propios trabajadores tomar alimentos dentro de las oficinas al menos que sea prescrito por un médico del IST efectuar dentro de las oficinas de la secretaría festejo sus celebraciones de cualquier índole sin contar con la autorización respectiva introducir a cualquier unidad administrativa de la secretaría de bebidas embriagantes narcóticos o rojos desatender las disposiciones para prevenir y disminuir riesgos de trabajo comprometiendo con su prudencia descuido en la vigencia de la seguridad de los compañeros dejar el servicio para iniciar el disfrute de vacaciones o licencias o cualquier tipo de incidencia sin la autorización respectiva de sus jefes garantizar actos inmogales o escandalosos u otros hechos en el centro de trabajo que de alguna manera menoscaben la buena reputación lo que es indispensable para pertenecer al servicio de la secretaría provocar los descansos de 30 y 60 minutos que tienen derecho de alimentos provocar los patrullos hacer uso indebido o excesivo de los teléfonos así como desperdiciar el material de la oficina desatender los avisos tendientes a conservar el aseo destruir sus traer tras papelar o alterar cualquier documento expedido intencionalmente hacer uso debido a las credenciales de edificación especial percusionada causar daño o destruir intencionalmente edificios instalaciones o maquinario dar referencias con carácter oficial sobre comportamiento y servicios de empleados queda prohibido conducir vehículos porque a la secretaría se desarrollen funciones fomentar o practicar conductas violentas en cualquiera de sus instituciones y en lo general asumir o realizar cualquier conducta que se enfoca a la discusión que tenía su ley y estas condiciones se me acabó la salida como ustedes pueden ver las obligaciones y prohibiciones de la secretaría son demasiado simples también pueden ver como expuse al principio que hay la secretaría con sus intereses y su representante y el trabajador con sus intereses y los representantes concilian todo esto y todo esto está plasmado en los documentos oficiales que están registrados y nosotros como autoridad pues primero tenemos la obligación o en este caso el compromiso primero de sacar los objetivos de la institución los flores junto con sus unidades administrativas cuando esos objetivos se van cumpliendo las metas trazadas se van realizando pues yo creo que hay la flexibilidad suficiente como ustedes pueden darse cuenta con todo lo que aquí está de obligaciones y prohibiciones no nos hemos metido muy a fondo porque están cumpliendo metas porque los trabajadores juntos con las autoridades responsables del cumplimiento de las metas están trabajando en coordinación y en armonía pues se puede seguir teniendo una flexibilidad pero hay un dicho por ahí que la liga se estira hasta donde se rompe entonces mientras esa liga está teniendo flexibilidad pues la secretaría también podría tener una cierta este flexibilidad en ese sentido ¿a qué me refiero? de que si nosotros como autoridad planteamos y revisamos a diario el cumplimiento de obligaciones y las prohibiciones de los trabajadores yo creo que sería muy difícil nuestra convivencia en una institución casi casi está prohibido hasta voltear un lado entonces esa es la situación repito quise exponer de manera amplia de dónde surgen cómo surgen estas obligaciones y derechos en este caso prohibiciones para que se viera de que todo está discutido todo está planado ya nada más lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros de acuerdo a la tarea que tenemos dentro de la institución los directivos siguen siendo los responsables y los que tienen que rendir cuentas del cumplimiento de metas de objetivos institucionales de programas de gobiernos seccionales los trabajadores son la herramienta más importante que tiene la institución para que estos directivos puedan llevar buenas cuentas y como repito los trabajadores en una institución como esta son trabajadores de alta competencia porque nuestros objetivos son también de un alto alcance pero para la ley la Secretaría sigue teniendo esa diferencia de los responsables directivos los trabajadores operativos cuáles son las obligaciones de cada uno de nosotros todos tenemos obligaciones y cuáles son nuestras responsabilidades y las clases por las condiciones muchas gracias no sé si tengan alguna duda aplausos